¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Era así una vez una niña que se llamaba Elisa y vivía en una granja. Como todas las mañanas, ella ordenaba sus vacas y luego llevaba un cántaro con leche al mercado. Una mañana iba al mercado con el cántaro sobre su cabeza y empezó a pensar toda la cantidad de cosas que podría hacer con el dinero que obtuviese. Y iba andando y sigo imaginando que al vender esa leche podría comprarse unos pollitos. Y luego criaría a sus pollitos y los pollitos engordarían y se convertirían en gallinas. Y podría venderlas y con el dinero que consiguiera podría comprarse hasta una vaca. Una vaca para ella sola, que no fuera de la granja y de sus padres. Esa vaca crecería y crecería hasta poder vender su carne en el mercado. Y con ese dinero podría comprarse una granja para ella sola. Y tener muchos animales y ganar mucho, mucho dinero. Iba tan metida en sus pensamientos que llegó un momento que al cruzar el puente tropezó y se le cayó el caldero de leche. La moraleza es que tienes que vivir en el presente y no vivir solo en el mundo de los sueños, que se puede soñar, pero también tienes que tener los pies en la tierra. Vale, ya ahora necesito... Ay IO�, ayригles. ¿Ya estarías? ¿Ya estarías? Ay IOiones... Cuoco yo. Fujifilm Tomas